Direccionamiento estratégico El proceso de direccionamiento estratégico que desarrolla la organización para definir el norte y lograr las metas propuestas en relación a los clientes internos y externos. Comprende El análisis estratégico. Se hace un análisis de las amenazas u oportunidades en el aspecto externo o las fortalezas o debilidades en el plano interno. Esto es un matriz DOFA que permite orientar las acciones de la organización en relación al contexto interno y externo. Es el trabajo previo que se debe realizar para la formulación e implantación eficaz de las estrategias. Este análisis determina los aspectos claves a tener en cuenta a la hora de establecer la estrategia futura. La formulación estratégica Constituye la identificación del camino que se seguirá, lo cual inicia por definir la misión de la organización. Una vez detectadas las oportunidades y las amenazas externas de la organización se establecen objetivos a largo plazo y las formas como se alcanzarán. Aquí los colaboradores de la organización tienen un papel protagónico, ya que deben estar alineados con estos planteamientos, compartirlos, socializarlos y ejecutar las acciones establecidas para lograrlos. La implantación estratégica. Es poner en marcha la planeación establecida, generar los recursos requeridos y establecer metas medibles, cuantificables y que se les pueda hacer seguimiento. Implica un patrón de decisiones y acciones destinadas a la consecución del plan.